mi libro lunas de un juchimán está siendo un éxito en muchos lugares como medellín gaviota atasta anacleto canabal este name cosein de este indecos gaviota la manga cómpralo sé que te va a importar i 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 En primer lugar, a ver... Y en primer lugar, a verle... Y por favor, a verle... El comentario que es nuestro amigo Ewan B. Quiere mandarle un salud a... ¡Ah, chicas! ¡Tu madre! ¡Aquí va le dimos de la verga! ¡Chicas de madre! ¡Várate, várate, várate! ¡Veilo! Te va a volar hasta las nubes ¿Cuánto más fuerte te lo he hecho? ¿Qué es el capítulo? ¿Quién está lo más importante, lo más chistoso? ¿Que sí la vas a llevar al cine? A lo mejor quiero... Me dijo que no ha visto Deadpool, así que... ¿Lo ha visto? No, güey, la quiero llevar hoy. No, mañana. El otro también, que la va a llevar, dice. Echa, es puta y miserable. ¿Qué pasa si me hace caso a mi primera misa? Pero si eres puto, si sabe que se la comió. No le gustan los negros. Por eso le quitas. Acabamos de hacerse. ¿Por qué le quitas lo más importante? Pues no sé, güey, porque todavía no es el momento de... ¿Y por qué pones todos mijosos ahí? Ya por lo que estás gordito. Tienes un malito mamón. Ya me traía hasta la verga ese día, güey. Por eso le apague el día. ¡Saludos de priego! ¡Paris, vale! ¡Tienes un verga! ¿Qué otra cosa hay aquí? Ya, nomás es... A partir de ahora ya va a ser crónica. Aquí va a la verga lo que queramos decir sobre... ¿Por qué metes a... Esas son mamadas. No subas a esa verga porque me la mataron a verga. Sí, güey, porque no, güey. ¡Ay, güey, de la verga! Porque van a decir que me gustaba... ¿Por qué es la verdad? ¡Ahí está, güey! ¡Mira, es más! ¡Si quieras! ¡Mira, es más! ¡Mira, es más! Oye, güey, ¿cómo te fue con Sheila? Ya sabes, la llevé a los Tacos de los Primos, a la Plaza de las Américas... Ya sabes, pura cosa fina. ¡Ahí sí gastas, ¿verdad, cabrón? Nada, nada que ver. Ella lo pagó todo. ¿Siguiente? Edgar, ¿cómo estás? Este... Dame una gaseosa, por favor. ¿La de siempre? No. Ahora tomo Pepsi. Experimenta el cambio con Pepsi. Y ya está grabando, hijo de la verga, mira. De la verga. Es que sí es, güey. No, güey, bueno, no seas culero, güey. ¿Ya han visto la foto de él? Yo no tocaste... ¡Ah! Es que aquí nuestro amigo todo lo recorta, ¿verdad? Tienen que ser parejo. Experimenta el cambio con... No. Experimente el cambio con Pepsi. ¿Cómo salió? Nada que ver. Ella lo pagó todo. Siguiente. Ey, Edgar, ¿cómo estás? Este... Dame una gaseosa, por favor. Es cortale. ¿La de siempre? No. Ahora tomo Pepsi. No, se le puede cortar. No, solo al final. Me gustó ese. Es todo eso, ajá. Todo eso, después de este... 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 Fantasma, ¿qué es fantasma, no? Espectro. ¡Espectro, patrón! ¿La de siempre? ¡Ali, puti, carnia! Ahora tomo Pepsi. Están chidos, están chidos. Sí. Experimente el cambio con Pepsi. Falto yo, nada más ecualizan el GoPo, ¿verdad? De vez al cantante voy a agarrar el micrófono. Así es. Experimente el cambio con Pepsi. Experimente el cambio con Pepsi. Que el gordo va a hacer rí. Experimente el cambio con Pepsi. Pepsi, 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 Pepsi. Experimente el cambio con Pepsi. Con tu mamá. Experimente el cambio con Pepsi. Y con Shakira. Experimente el cambio con Pepsi. Experimente el cambio con Pepsi. Y Shakira. Experimente el cambio con Pepsi. Pepsi, Pepsi. Experimente el cambio con Pepsi. Pepsi. Experimente el cambio. ¡Ya ves! Experimente el cambio. Experimente el cambio, con pezzi Experimente el cambio, con pezzi Chakis la basura ahí, comió y bebió Maldecido negro, que asco Y así te dice llamar mujer, chamaco Es el negro de Chakis Por eso, el negro de Chakis es el que se llama mujer y es más cochino que la verga Por siempre, eso no lo veo ¡Ay qué bonito! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Nos cantamos en frente ¿Tienen que ser de Imponavit? ¡Obvio! ¿Cómo está eso que te chingaron el pie? Sí, me duele En Imponavit no acertamos, no matamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El Monal? ¿Por fin te la moja? ¡Ay, Dios mío! Espérate que estoy... ¡Ay, Dios mío! Estaba en una puta conferencia Hoy me estuvimos cagando la verdad, tomando fotos con mi celular Este... Pero por fin ya, por fin podemos tener una... El lado femenino del grupo, ¿verdad? ¡Obvio! No, pero yo tengo huevos Es una mujer marciana, con chichis pero con macanas Y dice un macanoooo Llego a ver Yo lo quiero ver ¿No tomaste fotos, verdad, Karen, en la reta? ¿Cómo? ¿No tomaste fotos en la reta? ¿No? Estaba tomando la basura ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, huevo! Le estoy yo tomando la basura Puro, eso es tan guapo Tiene... Tiene protección Tiene protección Pinche cubana Unas tetas Bien chavita, güey ¿Cuánto tienes? ¿16, verdad? Tiene como 14 años ¿Quién? ¿Fueron las 16? No, 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 no No, no, no No, no, no Estás idiota Otra cosa es que yo quiera ser caballeroso, pues No Otra cosa es que yo quiera... No ¿Qué hiciste seis? Tienes gordo pareja Quítate las zapatillas gordo jajajaja jajajaja jajajajaja ah Yo estaba, a mi Ya es como me dolía igual pero tú ahí estabas chingando la cabeza se me quiera porque te quejara choc a ver no te quejaste Marquito, ya no, por favor. Mejor te la mames. Mejor te la mames. Dile, te la voy a amar. Marco, verga. ¿Qué grabas todo? Porque de ahí saco más o menos lo más importante ya lo edito. El mayor riesgo de coger en un día, lo tiene una actriz porno, güey. 918 veces. Búscalo, güey. Los récords más culeros sexualmente. Haremos el video acá. Lo que Verna acaba de decir es muy cierto. Les presento a Lisa Sparks, esta actriz porno, muy suculenta por cierto, tuvo sexo con nada más y nada menos que con 919 hombres en un maldito día. No mamen, uno hombre con trabajo puede con una. En serio, benditas mujeres, hay que tenerlas tan grandes como para acosarse a casi mil hombres y no quedar embarazada. En fin, ya sabiendo esto, podemos seguir con el video. Soy Austin Rivera y nos vemos. ¿Estás habiendo porno? Es que es verdad, es pornográfico. Es que es verdad, es pornográfico. O sea, pues tener relaciones nomás que lo que es penetrar y ya. O sea, no fue como de... Ya llegaron. Si apenas lo está conociendo, tampoco le vas a decir que se viene rápido. Yo que me alegro, yo que me alegro. Yo que me alegro, yo que me alegro. No, 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 no. No, no. ¡Esto es, lo que me alegro! No, no, no. ¡Esto es robo, ¿o qué se va pasando? Tiene un reta infinito. Rápido 300 y los 62. Más expertos Radiación de un polguímico. ahora es igual a ver cada paso nos vemos ¡Gracias!